La Unción de Cristo Miles de ermitas pequeñitas Cobijan tu imagen señora Campanas que el ángel ofrece Paisajes que cantan y lloran No se que prefieres señoras La ermita de mi corazón Temblores que pasen el alma El eco de una oración Ave María Ave María Ave María Ave María Miles de ermitas pequeñitas Cobijan tu imagen señora Campanas que el ángel ofrece Paisajes que cantan y lloran No se que prefieres señoras La ermita de mi corazón Temblores que pasen el alma El eco de una oración Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María La Unción de Cristo Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Amén